Jimmy Wan, pizza, peperón, peperón es en inglés también, peperón y como se llama chile, pero, peperones y, ay ya se me ha olvidado, mira, pepper, green pepper, Jimmy Wan, pizza, peperones y green pepper, y onion, ah, le gusta con onion, y macron, y que? Ah, Jimmy Wan, tu goz, me, tu goz, oh, para llevar, si, que me la traigan en la caja, tu goz, entonces, delivery, delivery, house, delivery, ok, empezando, desde el principio al final, como es que llamar entonces para pedir una pizza, hello, Jimmy Wan, pizza, peperoni y, y, green pepper, tu goz, house, Eso, a usted le van a entender Ah, se la mandaron, ah, pues sí Bueno, y que mira, vos como sos casi americana de aquí, yo, sé el inglés como lo hace el salvadoreño, ajá, así es que ya me he reído, Jimmy Wan, pizza, peperones, eh, onion, y, green pepper, y macron, fueron de esas, y, y, me, tu goz, house, ahí viene ella, cinco peperonetes de propina Eso, ajá, 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 a mi mierda, ¿qué puta le voy a decir? No anestes, lo dije yo. No anestes y le colgí ahorita. Ya rato, antes de venir el mojo. Y me dice, mi hijo, no estoy contestando cuando sale, no sé cómo dice ahí. Spam. Eso. Le dice aquí, D14, tía María es la mera salsa, the best of USA. ¿Qué quiere decir eso? Baste, debía ser. The best of USA. ¿Qué quiere decir ti? Baste, a ver, bastante, quizás. Baste, debía ser, que haga bastantes cosas. Eso será, tía. Digo, digo, basta. Se lo voy a leer de nuevo. Tía María es la mera salsa, the best of USA. Ah, bájate, debía ser. ¿Qué quiere decir eso? Que haga bastante en este día.